¿Quiénes son los intocables? Los intocables son los que manejan ese dinero, los que están repartiendo esos favores y que luego se cobran esos favores, entre otras cosas, exigiendo que sigan siendo intocables. Entonces aquí ha habido... Claro, uno ve Francisco González, por ejemplo, el presidente del BBVA. Qué casualidad que su relación con Villarejo haya salido justo cuando ha salido del banco. Y que durante todos los años que estuvo como presidente del banco fuera casi imposible leer nada negativo sobre él. Bueno, eso es parte de los acuerdos. Pero luego tienes empresas directamente que son intocables. Yo cuento en el libro la anécdota de cuando hay un derrumbe de una fábrica en Bangladesh, mueren más de mil personas, y yo descubro que entre las empresas que están fabricando allí, en condiciones lamentables hay empresas como el Corte Inglés y otras españolas. Y cuando escribo mi crónica, de repente al día siguiente me encuentro un mail de la redactora jefe que me dice, sé que te vas a cabrear. Y ya cuando vi eso digo, me voy a cabrear seguro. Y a continuación me dice, todas las menciones al Corte Inglés han sido suprimidas. Es parte de los acuerdos. Hablamos de un anunciante que ha sido uno de los grandes para la prensa durante décadas. Y que muchas veces no tenía nadie que decirle a los periodistas, oye, no se toca a Emilio Botín o no se toca a César Alierta. Es que estaba completamente interiorizado por los periodistas y por las redacciones que eran intocables. A nadie se le ocurría, ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Te vas a leer, por ejemplo, los obituarios de Emilio Botín cuando murió. Fíjate cómo es el poder y lo intocables que son que ni después de muerto se le pudo tocar.